Yo me importa, vos sabés que son mejores Que le aclaro a mi hermano, que le trullo a los hardcore Y vos entendés, por eso te modones No te me haga poco que llámate Hasta los mejores campeones, usted se va No entiende, por eso es lo mismo Anda lulo, que qué pasa, tiene el favoritimo Y es verdad, por eso no entiende Tamerado, ya lo vota, sabés cuánto Siempre he ganado, me dijeron a mí Eso, no importa, estaban de lado Y vos sabés, mi hermano, que ya acá he llegado Y es verdad, mi hermano, por eso yo crecí No tengo favoritimos y voy ganando Desde acá aparecí, o sea No entienden, por eso replique Oh, gáname, gánala aquí, que ya es verdad Por eso vos tenés esa envidia No te digo nada así de última Come, viaja a Bolivia, no importa que la ganes vos Por esos asuntos, y vos perdés puto Y después si te van a hacer perdés puto Ya guachín, ya guachín, sabés que soy más mejor Me voy para Bolivia, Perú, Ecuador Pero en cuatro, en Colombia Y saqué story en Ecuador, doy unos pasos Y llego pa' Colombia, que hay que de mi hermano Si te puedo destrozar, para Colombia Para hacer un par de tratos con los Sicarios de Pablo el Cobar Y entendré que no volvéis No volvéis con esto es sencillo Que el que de guachín lavaste los calzoncillos Porque en la calle vos sabés no estás pillo Vos querrá el ojete Lo hacemos tranquilos Porque bueno, y en esto te elimino Me desayuno, dos huevos fritos Y el tocino Gordo, salchicha Gordo, salchicha Y el resto, yo vengo tranquilo Me voy para el rincón Mirá tus manos Y después lo andás bateando al King Kong La venganza aquí Ya, 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 ya Te le reías reposo Pero bueno, que querés de mano Si el skinny siempre se demora El joven no se tiene que poner zapatillas Se tiene que comprar dos conservadoras Y en esto vengo y siempre vas para el suelo No dos conservadoras por el pie Si no, porque tu pecho está hecho hielo Entendré que lo hago tranquilo Y voy más que sincero Guachín, yo siempre voy más que ligero Y esto va cebado Y ya te estás retrasando El joven salió en un capítulo de los Simpsons Cuando el señor verde un chancho volando No, 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 no No, no, no No, no, no No hago tranca Sabés que en esto te ejecuto Yo soy grande en el under Bueno, en el under Sos diminuto Guachín Vos sabés que yo voy con mucho culto No te voy a decir un insulto No voy a desaprovechar con tan poca persona mi minuto Yo, hey, hey Yo que embarga, eh Yo, yo, yo Hey, 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 hey Yo soy conservadora Eso no es tener nueva escuela Vos te vas a comprar las zapatillas Al pie flaco Te ponés los diarios con las zapas nuevas O sea ¿Entendés cómo va? Queda claro mi hermano Te respondo una puto y vos ya te va Entonces vos sabés Mi hermano no son agresivos No te me hagas al perro callejero Que hasta los perros de la calle son inofensivos Usted me entiende Por eso queda claro No pretende Si un perro que no está domesticado Queda claro que no muerde O sea Se va Y por eso no tenés enlace A mí háblame con respeto No te hagas acá el pibe de calle Y es verdad Por eso no tenés trabajo Respeto de pararse igual De cualquier lado No te me retires de barrio bajo O sea No entendés Vos acá Ya te va Queda claro mi hermano Vos no podés improvisar Tengo flow Tengo acote Yo no soy analfabeto Tengo todo papá Yo acá soy el más completo Y si Se convierte Tengo que ver vos Gordo 3, 2, 1 Vas a Kini Vas a Kini muchachos Aplausos